Muy contento, Israel Cruz García, dueño de una fritanga en el municipio de Huigulí, recibió su kit para la agregación y transformación de valor. Me siento muy agradecido con Dios y con los técnicos del mezcal, porque gracias a ellos yo he salido adelante. Cuando yo empecé mi negocio, prácticamente empecé con una mesita y una silla que era prestada a la mesa. Yo de ahí saqué mi calcita, dos plantas, tengo a mi hijo, es un ingeniero, de ahí también lo sacamos, gracias a Dios y al comandante. Toda la inversión que yo tengo no se la lleva a ningún banco. En total son 300 emprendedores que en Nueva Segovia fueron beneficiados por el gobierno de Nicaragua, con el programa NIC Solidaria, a través del Ministerio de la Economía Familiar, MEFCA. Es uno de los componentes del proyecto que la quisimos enmarcar en esta jornada de julio victorioso del 44-19. Y bueno, pues ustedes han podido observar la alegría de las compañeras, de las protagonistas que están recibiendo. Este equipo los va a salir, miren, porque tenemos nuestro negocio que los ayude el comandante y la compañera. Por él tenemos este negocio, llevo un termo, llevo dos porras, llevo una licuadora de frutas y una ralladora de queso. Esta iniciativa busca fortalecer el sector emprendedor y fomentar el desarrollo de la economía nacional. Estoy recibiendo este kit de equipos que me van a facilitar o me van a ayudar a mis quehaceres en mi cocina. Va a mejorar el servicio, va a mejorar, bueno, mi hogar. Contiene un termo, contiene un extractor de jugo, rallador para verduras, pero además dos porras grandes que lo ocupan, verán, esos procesos de transformación. Con estos kits, los emprendedores podrán potenciar sus capacidades y expandir sus negocios, generando así más oportunidades de empleo. Y son ingresos en el avance de la tecnología y, por ende, pues avanzamos tanto en la familia, en la comunidad. Además de este kit, los pequeños emprendedores reciben acompañamiento del MESCA con capacitaciones y asistencia técnica. Para Crónica TN8, les informó Erika Monge.